La serie Homeland, ganadora de varios premios televisivos, emitirá su octava y última temporada el año que viene. El anuncio, hecho en Twitter, pone fin a las aventuras de Carrie Mathison, una ex agente bipolar de la CIA, protagonizada por Claire Danes, y su mentor Saul Berenson, interpretado por Mandy Patinkin. Basada en la serie israelí, Prisoner of War, Homeland, debutó aclamada por la crítica en 2011, y rápidamente se convirtió en el punto de inflexión para el canal portable Show, Saim. The Final Mission starts June 2019. Más allá de reconocimientos, la serie también ha sido criticada por la visión que ofrece de los musulmanes, llegando incluso a ser tildado como el programa más islamofóbico de la televisión. La Secretaría de la Ciudad 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 ¡Gracias!